Comienza Los espartanos van rumbo a la victoria Los troyanos van rumbo a la victoria Los espartanos van rumbo a la victoria Los dioses han intervenido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Faltan tres mil favores! ¡Faltan tres mil favores! ¡Faltan dos mil favores! ¡Faltan tres 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 mil favores! Faltan 100 favores La victoria traerá prosperidad a todos La victoria traerá prosperidad a todos